No quiero decir porque estoy loca, estoy loca, sí, estoy loca por no encontrarme lo que yo miraba. Lo encontré debajo de las piedras. Me va a dar a pensar, pero estoy un poco cansada y ya tengo 64 años, para que uno de ustedes llegara a mi edad. Sí, bueno, un aplauso para Lucis Obrantia. Porque nadie me dará límites, ni futuros, solo yo eso puedo darme los. Quiero que todos se enteren que estoy loca por no encontrar lo que yo buscaba. Lo busqué debajo de las piedras, debajo de las raíces y la mebla del aire. Y lo que encontré fue la verdad de las cosas equivocadas. Por eso estoy loca, por no poder irme con el primer paisaje y volar mezclada con el amor, el bueno de siempre, sobre mi lecho vacío. Estoy loca, porque se abocaron de lodo mis pupilas lindas, mientras esta unidad de dolor siempre quiere acostarse conmigo. Sí, estoy loca de dolor, de amor, de rabia por mi impotencia, por mi resistencia de cucaracha, por los heridos que golpean las ventanas lindas. Mi locura, señores, es encontrar una pequeña criatura, se encontrarán bajo pedazos de cartón. Como decía mi amigo Ramón, el del estanco de la esquina, estos niños cuando se levantan parecen colotrinas, comuletas, sí, es el mi locura. Contrariar a chicos plásticos que leen babiladas, cosmoportas y... ¡Ay, me trajo a la cura! Por hacer hablar a las señoronas ignorantes cada vez que sus maridos por nudos fijan sus ojos, en los tetas cálidas. Estoy loca, porque señalará a la gente su indecencia por corruptos, ladrones, asesinos, explotadores y delgopáticos. Y sobre todo, porque odio los prejuicios de aquellas y aquellos que solo saben señalar. Más no tienen el tumor que tienen en su lengua, o en su prejuicio, en su vagina. Estoy loca. Ay, estoy loca por hacer rabiar no solo a las señoras ignorantes, sino a aquellos que solo señalan y son perfectos en ellos. y por todas esas cosas que callan. Y sé que fue de todo, que son cual a la boca.